Hola chicos, bienvenidos a mi canal Tutilandia El día de hoy les voy a mostrar mi LOL Que quería que sea como una sorpresa Entonces la envolví en globo Y también sus juguetitos de mi LOL Todavía no existía el plan de Youtube nada Por eso la forré en globos que tuve que destrozar Pero espero les guste mucho La LOL es muy bonita Así que vamos a empezar a abrirla Vamos a quitar el piso La bola y listo Pues esta la compré en Navidad Justo entonces es edición navideña Por eso es que es así Con brillitos Uy, bueno Entonces vamos a abrirla Aquí puse sus accesorios y todo Ay, se le salió la cabeza Vamos a seguir abriendo Quitarle el globo Vamos a quitarle el globo morado Y ya está Vamos a ponerle su cabeza Miren, esta es mi LOL Es muy bonita Me encanta Es súper tierna Es la única LOL que tengo Tiene su chuponcito blanco Y su vestidito está lleno de glitter Miren por aquí Por aquí Sus zapatitos también Están llenos de glitter Me encanta La vamos a poner por aquí Y vamos a ver Qué accesorios tienen Pues bueno Primero tiene esta botellita de agua Me encanta que sea transparente Y aquí brillo, brillo Tiene mucho glitter Por aquí Miren Lo vamos a poner por aquí Después ¿Qué más tiene? Vamos a ver Después tiene este heladito Que tiene aquí un rosa Bien clarito Y aquí uno más intenso Más fuerte Y es sabor al algodón de azúcar Bueno, al menos eso me causa Tan solo de verlo Bueno chicos También tenemos este Como su chuponcito Que es rosado Y cuando se lo pongo Es como una bolita de chicle En su boca Miren Y pues así es como le queda Miren Parece una bolita de chicle Así como si le estuviese inflando Y su chuponcito Su otro chuponcito blanco Vamos a ponérselo Y listo Esa es toda la LL Ahora la voy a meter en su bola Y pues chicos Ya está en su bolita Miren Ahora vamos a Abrir Los juguetitos De mi LL Vamos a comenzar por aquí Ojalá no se caigan No suceda ningún desastre Uy Se me cayó Y se caigan A otras cositas A otras cositas Y voy a poner pues La canastita Por aquí Ya la pueden ver Esa es una sorpresa Y pues primero tenemos Esta motito Es super cute Super tierna Me encanta Miren Y realmente rueda Pues boté el papelito No se que paso Como se llamaba ella Así que decidí llamarla Prilla Después Tenemos Este osito de peluche Rosado Lo vamos a poner por aquí Me encantan los pequeños detalles En los juguetitos Después tenemos Después tenemos Este bonitosito de peluche Es super chiquitito Miren Es Diminutesco Diminutesco Bueno Es diminutesco La nueva palabra Y después Y después tenemos Este gatito Que bonito Sostiene como unas donas O algo así Esto era un dije Y lo compré Y pensé que iba a ser muy bonito Como para los juguetes de prilla Después tenemos Esta LOL Completamente roja La mini versión LOL Después tenemos Este squishy Y pues Lo saqué De squishy Y mi idea Era hacer como un cupcake Solo que me falta Pintarlo aún Después tenemos Esta llamita Que era el dije De un collar Miren También es diminutesco Después tenemos Este mini 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 Incienso Miren Es super Diminutesco Mi nueva palabra Lo ponemos por aquí Y después tenemos Este squishy Que yo se lo hice He visto muchas personas Muchos youtubers Que hacen Squishies de papel Entonces traté de hacerlo Pues no me sale muy bien Pero es una papa Morada Ah no es rosada Bueno Una papa rosada Después tenemos Los hermanos Toritos Miren Son super Chiquititos Súper diminutescos Miren Bueno Después Tenemos Este osito De peluche Que me encanta Pero este realmente Es de peluche No es de plástico Miren Este yo se lo hice A Prilla Me costó Mucho Mucho Hacerlo Me encantó El resultado Después tenemos Este como Cabellito Que no sé si han visto Que los niños Se los ponen así Como En las piernas Y dicen ¡Ave cabellito! ¡Ave! Y hacen ¡Fum! 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 Te va a encantar A Prilla Después tenemos Esto Que ya no me acuerdo Cómo se llama Pero este es de madera Y pues lo compré En Perú Me encanta Esto es un avioncito Es un avioncito Que Pues sale Vienen en los huevos Kinder sorpresa Y miren Sus llantitas De verdad Ruedan Entonces ¡Aterrizaje! Bueno Lo ponemos por aquí Después tenemos Este camioncito También viene En un huevo Kinder sorpresa Y pues También sus llantitas Ruedan Vamos a ponerlo Por aquí ¡Pum! Después tenemos Esto que era También como dije Lo compré En una billutería En Perú Pues la verdad Es que no sé No sé Que podría hacer Para Pues Para Prilla Ellos ya verán Que lo utiliza Después tenemos Este Otro Rosito De peluche Este es Celeste Y miren Que detalles Tiene Hasta sus costuras Por aquí Aquí tiene Como su razoncito Y miren Es súper Diminutesco Lo vamos a poner Lo vamos a poner Por aquí Y Después Pues Después tenemos Esa carterita Miren Es súper Bonita Y lo vamos a poner Por aquí Por aquí Un poquito más Por acá Bueno Bueno Después vamos a Ver Estas Como Almohaditas Que yo le hice A Prilla He visto Que Los niños Fingen Cosechar Papas Y pues Me parece Una vida Súper divertida Entonces Les hice Papitas De distintos colores Y de distintos Tamaños Vamos a ponerlo Por aquí Por aquí Las papitas Bueno chicos Solo nos quedan Unos juguetitos Para ver Unos cuantos Y Miren Estos son Los cupitos Que ponen En las pulseras Y forman palabras Pero también He visto Que los niños Pequeños Niños Bebés Utilizan esto Para formar Palabras Y los Ponen así Y así Y así Es como que Forman Castillos O cosas así Son súper Diminutescos Y me pareció Una muy buena idea Como para los juguetes De Prilla Lo vamos a poner Por aquí Y bueno chicos La canastita En la que vino Es esta Y pues ya está Vacía Miren Es súper bonita Y esta la compré En Cusco Perú Es súper bonita Y la voy a dejar Por aquí Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero les haya gustado Mucho Los juguetitos De Prilla Solo les haya gustado Mucho Mi LOL Bueno chicos Eso ha sido todo Por el video De hoy Suscríbanse A mi canal Ahí abajito Y denle Un súper like Compartan Este video Con sus amigos Bueno chicos Eso ha sido todo Por el video De hoy Adiós Adiós Adiós